Según la versión dada a conocer por la familia, el joven de 22 años estaba reposando bajo un árbol, lugar en donde fue alcanzado por el rayo. El comandante de la quinta brigada entregó detalles sobre el hecho. En el sector conocido como la Antena Corregimiento de San Lucas del municipio de Santa Rosa del sur Bolívar, por descarga eléctrica de un rayo, da como consecuencia la muerte de uno de nuestros héroes, de nuestros soldados de la patria. Otros militares que se encontraban con Cristian Salazar también resultaron heridos. Tenemos cuatro soldados también que sufrieron algunas consecuencias leves por la descarga de este rayo. Afortunadamente están sin novedad, se encuentran en observación en el dispensario médico militar de Bucaramanga y hospital universitario. Los uniformados fueron trasladados de urgencia a Bucaramanga y el cuerpo de la víctima fatal fue conducido a medicina legal. Desde el mismo momento en que se produce y es informada la novedad, inmediatamente se hace la evacuación aeromédica, dando prioridad lógicamente a los soldados que inicialmente se reportaron como lesionados. Del joven militar fallecido se conoció que vivía en Florida Blanca y que tenía pocos meses de haber ingresado a la institución. Miembros del ejército realizaron acompañamiento a la familia en las instalaciones de medicina legal.